Nosotros nos vamos a enlazar con el sacerdote jesuita y docente en teología de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, Edwin Vázquez, para que nos diga cómo es la Navidad en épocas de pandemia, qué podría cambiar, cómo lo tenemos que tomar en esta fecha, que para muchos significa esperanza, pero para otros significa recordar que va a ser dura, que va a estar en la mesa un espacio que no va a ser ocupado porque el COVID se llevó al ser querido, va a ser nostálgica, va a ser dolorosa, cómo lo podemos manejar. Bienvenido padre, ¿cómo está? Bienvenido a Exitosa Perú. Gracias Karina, buenas tardes, buenas tardes a tus oyentes. Buenas tardes. Buenas tardes, es una Navidad muy diferente, un año tan duro como este, tenemos el deseo que el próximo año sea mejor sin duda, debe ser mejor, menos dramático, menos duro que este. Y estamos a unas horas de la noche buena, en tradición tan arraigada en nuestra cultura, en nuestra sociedad. En realidad no es solo el mundo católico, es el mundo cristiano, que es más grande que el mundo católico. Y en general la sociedad occidental, inclusive la sociedad no creyente, la sociedad secular, acoge esta fiesta como un tiempo de paz, de unión familiar. Hay mucho de eso en el ambiente, aquellas personas que no son necesariamente creyentes, viven esta fecha de la Navidad como un tiempo de unión familiar. Eso es lo que ha quedado en el ambiente. Pero es una Navidad muy dura, durísima. ¿Y cómo se puede en realidad tratar de lidiar con esta unión familiar cuando va a faltar alguien en la mesa? Cuando va a faltar ese ser querido que de repente se ha ido hace poco, que de repente el COVID lo arrebató, que de repente es el padre, es la madre, es el abuelo querido, es el hijo. ¿Cómo se le puede explicar allí cuando va a nacer el niño Jesús? ¿Cómo usted le diría a la familia dolida que explique cuando justo están todos unidos? Sí, es un tiempo de duelo, no hay que hacer duelo. El duelo es muy importante. Porque cuando fallece una persona muy querida, una persona de nuestro entorno, con la cual hemos establecido vínculos de afecto, de amor, deja un vacío que nada ni nadie puede llenar. Es decir, estamos hechos de esa manera. Si queremos los creyentes, podemos decir Dios nos ha hecho así o la vida nos ha hecho así. Los vínculos de amor fuertes provocan en el alma, en la vida, en el corazón, cuando la persona ya no está un vacío, una herida. Y eso tiene que sanar, por eso el duelo es muy importante. Los especialistas hablan del duelo como una etapa fundamental de sanación interior. Y es verdad, porque no puede vivir en la negación y nunca aceptar que partió la persona querida, el papá, la mamá, el hijo, el hermano, la hermana. Y es importante entonces hacer ese duelo. Independientemente de la fe, hay que hacer un duelo. Como humanos necesitamos ese proceso de sanación interior, de aceptación, etc. Y desde la fe, ese duelo tiene en el horizonte una esperanza. Porque más allá de la pérdida, que es real, ¿no es cierto? No es que no haya pasado nada, ha pasado algo fundamental. Ya no está esa persona que amamos y de pronto se fue de una manera intempestiva, dramática. Se lo llevó la pandemia. Entonces, al reconocer eso, al mismo tiempo, poco a poco, no es algo inmediato, se va abriendo en el horizonte, va despejándose ese horizonte cerrado, oscuro, porque los cristianos creemos que hay vida más allá de la muerte. Y que esa vida es, en realidad, la vida verdadera, la vida plena. Es la plenitud de esta vida. Y además hay un elemento que creo que nos ayudaría a las personas que hemos perdido, seres queridos. Yo he perdido un tío carnal, hermano de mi madre, y así otros familiares. No, el tío no murió por COVID, pero igual, en este contexto, en esta pandemia, todas las muertes cuentan, ¿no es cierto? Pero hay un elemento muy importante, y es que no podemos desear algo mejor para la persona amada, que ya no está, que esté en paz, que esté bien, que esté mejor, ¿no es cierto? Porque todo es un amor verdadero, no es un amor egoísta. Yo quiero tenerlo junto a mí, sino es desear lo mejor para la persona querida, amada. Entonces, en la fe podemos ver ese horizonte de una vida mejor. Y eso puede traer, y debe traer consuelo y paz a los deudos. Creo que es un camino a recorrer. A los que se quedan acá, yo justamente quería remarcar eso, porque yo soy católica, vengo de un colegio de monjas, entonces, para mí, el tema de pensar que me voy a reunir con el que no está, es algo que podría calmar la ansiedad que deja, pues, la pérdida, ¿no? El duelo, que yo no lo estoy pasando gracias a Dios, gracias a la Virgen, a Dios, a todos los ángeles, a todos los santos, ¿no? Pero hay familias que sí lo pasan. Pero sí es válido que uno se agarre de eso, ¿no? Y decir, en un momento me voy a reunir con mi familia. Mi fe me hace que yo me agarre de eso y que diga, en el fin de los tiempos, yo me voy a reunir con mi papá, con mi mamá, con mi hermana, con todos nos vamos a reunir. Sí, sí, esa es la esperanza cristiana. Pero no es solamente que voy a volver a ver a la persona amada, al papá, a la mamá, a las personas que han estructurado y marcado nuestras vidas, sino que vamos a reunirnos en la perspectiva del amor de Dios, en ese contexto, ese es el contexto en el cual nuestro amor entre nosotros, el amor por mi pareja, por mi papá, por mi mamá, tiene sentido. Es el amor humano en el contexto del amor divino. Donde todo es bueno. Claro, eso es lo que Jesús prometió al predicar el reino de Dios, que Él iría a preparar un lugar para sus discípulos, es decir, el sueño de Dios de la vida plena, que comienza aquí, que no comienza después de la muerte, comienza en el presente de mi vida. Pero es verdad que esa plenitud se alcanza solamente en el, como dice la Escritura, en el cara a cara con Dios. Y eso no es posible mientras estamos de camino, mientras estamos en la historia, ¿no? Tenemos que llegar a esa plenitud de los tiempos, a la parucía, a la vida eterna. Pero entonces no es solamente reencontrarme con la persona amada, sino ver todo desde la perspectiva del amor de Dios, de la voluntad de Dios. Muy bien. La Iglesia Católica siempre nos da lecciones. La lección de la compasión, la lección de la ayuda. En el COVID-19 la Iglesia Católica ha hecho trabajo de hormiga. Ha hecho nuevamente en nuestro país esta cadena de solidaridad para darle ayuda a los más necesitados. ¿Qué le diría a usted en estas últimas horas que hay para la Navidad y todavía hay mucha necesidad? Hay gente que no tiene esta noche ni siquiera para comer. No es lo más importante una cena de opulencia, pero sí comer, ¿no? ¿Qué diría a las personas que de repente no se han dado cuenta que al costado nomás hay una familia que podría estar pasando hambre esta noche? ¿Cómo identificar, cómo darse cuenta? De repente una palabra, una conversación te podría abrir los ojos, ¿no? ¿Cómo podría llegar a darse cuenta una familia que al costado nomás tiene a una persona necesitada? Sí, es un buen punto, ¿no? La Navidad mueve en las personas sentimientos muy positivos, ¿no? No solamente de unión familiar, sino estos buenos deseos para los demás. Uno mismo cuando se examina qué cosas hace estos días, está mandando mensajes de WhatsApp, correos, llamadas telefónicas, deseando una feliz Navidad, proyectándose al próximo año, a personas, por supuesto, del entorno, pero de pronto a colegas, compañeros de trabajo, personas de pronto no tan cercanas. Y vamos abriéndonos a otras personas. Y tu pregunta nos permite apuntar a esas personas que normalmente no están en nuestro radar, las personas que pasan más necesidad, que la pasan mal porque están solas, las personas en la cárcel, etcétera, los enfermos en los hospitales. Es verdad, ahí hay un universo de personas que de pronto no están tan bien como nosotros, como yo. Yo puedo tener muchos problemas, pero de pronto miro alrededor y encuentro personas que la pasan peor que yo. Y la Navidad es una buena ocasión para abrirse a esas personas. Claro, uno puede decir, pero debería ser así todo el año. Sí, pues, pero no es así. Pero bueno, miremos la Navidad como una ocasión para abrir el corazón a otros. Y no solamente por la Navidad, pero comenzando por la Navidad, las fiestas de fin de año. Efectivamente, es ocasión para descubrir que hay personas que necesitan atención, cuidado, que está a mi alcance, aquello que está a mi alcance. Hay cosas que no están a mi alcance. Pero también eso nos lleva a pensar que más allá de la acción individual hay una acción social, una acción política. ¿No es cierto? La Navidad no es para llenarse de regalos y regalar. Estamos, pues, bueno, somos dependientes de esta cultura de los regalos. Bueno, ya no me voy a pelear con esa cultura de los regalos, pero por lo menos hay que hacerse conscientes y decir, no se trata tanto de muchos regalos, sino de abrirse a las necesidades de los demás para que esta vida digna, esta vida plena que trae el niño Jesús, llegue a todos y todas, y no solamente a algunos, efectivamente. Pero ya que habló de esta cultura de los regalos, consumismo para algunos, ¿usted podría mandarle algún mensaje? Porque a mí me desespera algunas veces ver tantas aglomeraciones y estamos 24 y todavía hay aglomeraciones, hay aglomeraciones en Gamarra, hay aglomeraciones en diferentes puntos y parece que se va a poner peor porque los peruanos dejamos las compras para última hora, ¿no? Para la última hora. De repente a usted le hacen caso, algunos, al menos, al menos algunos, que no se trata solamente de regalos y además en un contexto de pandemia es peligroso, hasta peligroso. De repente usted tiene algo que decir al respecto. Bueno, sí, podría decir muchas cosas, pero tampoco quiero pelearme con los empresarios de Gamarra, ¿no? que a mí me... Yo he escuchado con atención durante estos meses a partir de julio, agosto de la reactivación económica y cuando salimos de la cuarentena a la representante de los comerciantes de Gamarra no insistir en las condiciones que necesitaban ellos para volver a la actividad económica. Yo creo que tienen el derecho, han tenido el derecho de más apoyo que por distintas razones no lo han recibido en la manera, en la dimensión suficiente. Sí han recibido apoyo, pero seguramente no ha sido suficiente. Entonces ese es un aspecto a atender. Pero, claro, Gamarra no es todo, pero Gamarra es algo importante. Yo diría... Bueno, no es solamente la Navidad, no es la actividad económica en general, pues no lo sé. En otros lugares ha habido disposiciones más severas de restricción, ¿no? Entonces simplemente no se vuelve a la cuarentena, pero hay una restricción mayor que la que nosotros hemos establecido, que las autoridades han establecido para estos días. Yo diría, yo le diría a la población que tuviera cuidado, o sea, la mascarilla es fundamental. La mascarilla bien usada es fundamental. Pero también, en la medida de lo posible, el distanciamiento social, claro, en una aglomeración no es muy factible. Pero uno puede estar consciente, uno puede estar bien consciente y si tiene que ir a un lugar donde hay mucha gente, procurar una distancia y el tiempo, no mucho tiempo, o sea, salir rápido de allí. Por supuesto. Eso es importante, el tiempo que uno pasa en el lugar. Muy bien. Entonces sí se puede, sí se puede equilibrar, ¿no? Las cosas. Me encantan a mí los jesuitas porque los jesuitas siempre han sido muy claros con el tema de los derechos de los trabajadores y todo eso y usted no se va a meter con los de Gamarra porque tienen derecho a trabajar y aquí la fiscalización y todo eso también tiene que ver. Una última consulta y necesito que me conteste en 10 segundos. ¿Van a haber misas virtuales? Estas misas del gallo, creo que se llaman. Sí, sí, por todo lado, ¿no? Las parroquias, todas las parroquias. Hace ya un mes que se reactivaron las misas presenciales. Sí, lo sé. ¿No es cierto? Y con todas las medidas sanitarias, con un aforo reducido. Imagino que será más temprano. Yo estoy ahora en Arequipa visitando a mi madre y a mi hermana y he visto que va a haber una misa a las 8 o 9 de la noche. ¿Virtual? No, en la iglesia de la compañía esa, no, presencial a las 5, 6 y 7 de la tarde. Por ahí en alguna iglesia a las 8 de la noche y virtual, por supuesto, muchas, muchas opciones. Muchas, parroquia con seguridad ofrecerá una misa, ¿no? Estoy casi seguro. Perfecto. Entonces, a buscar. Pero sí, hay opciones, por supuesto. Para las personas que no quieren exponerse, igual tienen ganas de ir a misa, se puede buscar porque van a encontrar misas virtuales. Sí, claro que sí. Muy bien, padre. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy en Exitosa Perú y por transmitirnos tranquilidad y su forma de pensar también. Muchas gracias. No, gracias a ustedes, Karina, una feliz Navidad y un mejor año 2021. Que así sea, padre. Con esperanza, paz y mucho esfuerzo. Muchas gracias. Feliz Navidad a usted también y que así sea. Muchas gracias.